La falta de coordinación es evidenta a la hora de generar proyectos urbanos. Así de tajantes fue la plana mayor de la Cámara Chilena de la Construcción. Tras dar cuenta de una serie de proyectos, algunos de ellos que han sido compartidos con las autoridades del Ministerio de Vivienda y el MOP, y que aún no tienen respuesta de la autoría ni menos solución al mediano o largo plazo. La entidad regional ejemplificó esta problemática en el cruce de Padre y las Casas, en el acceso sur de Temuco, donde hasta ahora no existe un proyecto claro y que proyecte descongestionar este lugar, que día a día genera tacos y la molestia de los usuarios, los cuales se acentuarán con la construcción del nuevo hospital de la comuna. Que va a ser, digamos, desde ya, desde la construcción, está provocando una mayor congestión aún. Estamos proponiendo una solución a ese problema, que ya se da por vuestras las autoridades, pero hemos visto que hay una descoordinación entre los distintos servicios públicos, por cuanto se ejecutan obras, sin pensar en cuál va a ser la obra de mitigación que necesita esa obra. Un alcalde metropolitano que aglutine las miradas de todos los servicios públicos es fundamental para lograr un desarrollo urbano, así por lo menos lo aseguran en la entidad regional. Que alguien vea este problema que se está produciendo y que se va a seguir produciendo por el aumento del parque vehicular, como le decía, que coordine los distintos servicios públicos y desde sus distintas miradas puedan coordinarse, valga la redundancia, para poder solucionar este problema definitivamente, ya verlo de una manera más amplia, más general. Las obras de infraestructura deben estar desacopladas de los ciclos políticos y solo así se podrá planificar no a cuatro años, sino que a diez o doce años, asegura González ejemplificando ello en que ya se debe estar pensando en un cuarto o quinto puente entre Temuco y Padre Las Casas. Porque ya el puente viejo, como le decía, va a quedar en desuso y la capacidad que tiene el puente actual con el nuevo que va a hacer, no va a ser suficiente para satisfacer la necesidad de vehicular que va a tener todo este sector. La Cámara Chilena de la Construcción dará en los próximos días cuenta de su propuesta para descongestionar el cruce del acceso sur de Padre Las Casas.